Música Esta iniciativa fue apoyada por la Agencia para el Desarrollo Internacional, CUSAI, quien donó las edificaciones. Además, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, quien apoyó todo lo relativo al desarrollo curricular. Y por la familia Sierra, en particular su papá, a quien en Jarabacoa cariñosamente se le conoce por don Negro Sierra, quien aportó los terrenos. De la responsabilidad que ha asumido la actual gestión de gobierno en lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Y básicamente, en un momento estelar, cuando asistimos a la graduación de este grupo de jóvenes que vienen a engrosar el capital más importante de una institución, que es su capital humano, su recurso humano. Y me veo obligado a ello, porque son corresponsables de este grupo de jóvenes, de que mis oídos hayan escuchado la melodía del Jimenoa temprano. Hayan escuchado la melodía que los pinares que lo circundan en el salto. Hayan inspirado la posibilidad de que decenas de jóvenes haitianos, norteamericanos y dominicanos, hoy estén abrazando y generando conciencia para construir el futuro medioambiental en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.